Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencido es ser 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 Mucho más Más que vencido es ser Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda el Pastor Emilia Huero de la Iglesia Más Que Vencedores. Un gusto estar contigo nuevamente como cada domingo a esta hora, 17 horas, por la RPC. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama Orando Correctamente. Estamos en una serie de estudios donde estamos explicando bíblicamente qué es la oración, para qué sirve la oración, cómo orar. Es importante que sepamos orar, porque no todas las oraciones el Señor responde, porque dice el apóstol Santiago de que muchas veces pedimos, pero pedimos mal y no recibimos lo que hemos pedido. ¿Cómo orar correctamente? ¿Cuáles son los filtros que Dios pone para que nuestras oraciones sean eficaces y puedan ser respondidas? Todo a la luz de la Palabra de Dios. El Señor mismo nos enseña cómo pedirle a las cosas para que nuestras oraciones tengan una respuesta. Así que, este mensaje que vamos a oír ahora nos enseñará estos principios fundamentales para que nuestras oraciones sean efectivas. ¿Cómo orar correctamente? Espero lo disfruten. Hoy se llama el mensaje que vamos a dar Orando Correctamente. Yo creo que es fundamental, hermanos, que aprendamos a orar. Yo estoy aprendiendo mucho, aún siendo ya pastor, y estoy teniendo una luz realmente del por qué tenemos que saber orar. Si sabemos nosotros por qué orar y sabemos cómo orar, entonces el mandamiento que habíamos hablado la otra vez de orar sin cesar tiene una importancia fundamental en nuestra vida. Pero si uno no sabe luego para qué orar o cómo orar y se frustra porque no hay respuesta en su oración, porque también la Palabra de Dios nos muestra los filtros de la oración, entonces no va a entender el mandamiento básico que Dios dio al hombre, al creyente, a la mujer creyente. Oren sin cesar. Hay pasaje en la Biblia, por ejemplo, que da la impresión de que Dios otorga un poder omnipotente al hombre a la hora de orar. Por ejemplo, vamos a leer Juan 15, 7. Es un versículo que a muchos ha frustrado porque lo leen, parece demasiado claro, lo practican, pero no obtienen el resultado. ¿Qué pasa? Juan 15, 7. Jesús dijo esto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, el abanico abrió totalmente. Pidan lo que quieran. ¿Te imaginas si alguien quiere, no sé, la esposa ajena, el auto al vecino? ¿Entendés? Claro, alguno mira, pero espera un ratito, pastor. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Sí, ahí hay una condición. Pero también, y una persona que permanece en Dios y su palabra en Él nos va a estar pidiendo una barbaridad. Sí, pero hay otro versículo, no lo vamos a estar citando, donde aparentemente el Señor dice, de cierto digo que si pide a este monte que salga a su lugar y se echa al mar, así le va a obedecer. Si piden a este psicómodo que se seque, también va a ocurrir. Da la impresión que le da al hombre un poder omnipotente. Y quiero aclarar porque es importante para que conozcamos a Dios y conozcamos la Biblia. Repito, parece que Jesús nos dice que pidamos lo que se nos ocurra y Él nos dará. Y vemos en la práctica que tal cosa no es así. Hay muchas oraciones que no trajeron el resultado que esperábamos. ¿A quién ya le pasó? Y esto no significa precisamente que Él no haya respondido, sino que posiblemente no lo ha hecho como esperábamos. ¿Sí o no? ¿Me explico lo que les digo? Ejemplos tenemos muchos. Este versículo citado de Juan 15, 7 y otros más, y todos los pasajes de la Biblia donde debemos de complementarlo, y escuchen gente para evitar haya confusión, debemos de complementarlo en su totalidad, en su generalidad. Nunca tomen un texto fuera de contexto. Hace un tiempo atrás una chica dijo que ella dijo, voy a leer la Biblia. Y leyó la Biblia y en Génesis 3 se quedó trabada y no pudo más avanzar cuando vio lo que Dios le dijo a Eva como consecuencia de su pecado. Y dijo, la Biblia es misógina, no ama a las mujeres, la Biblia es machista, la cerró y la puso a un costado y nunca más leyó. Esa chica lo que no entendió es que nunca debe juzgar algo por un texto sin un contexto. Si ella mira toda la generalidad, la Biblia se da cuenta que la mujer ha tenido un lugar preponderante en la vida espiritual y en Dios. Le ha levantado, le ha quitado la esclavitud, la ha cuidado, la ha preservado, ha hablado de grandes mujeres como Ruth, como Esther, como Débora. Y en el Nuevo Testamento dignificó a las mujeres, siendo las que más apoyaron a Jesús, la que cuando vino la adúltera le dijo, porque la adúltera nos puede adulterar consigo misma, nos trajeron al hombre, solamente a la mujer, dijo, ni yo no te condeno tus pecados, no ve y no peques más. Cuando Pablo dijo que para Dios no hay hombre ni mujer, sino todos somos iguales en Cristo y que él sencillamente estableció roles a los hombres y a las mujeres distintos. Entonces, si uno no toma algo en contexto, aún tus propias palabras, aún frases que vos decís y que uno puede quitar, hoy que hay tanta tecnología, uno puede recortar de una reflexión de dos o tres minutos que voy a enviar por WhatsApp, recorto nomás esa parte que a mí no me gustó o que yo quiero que la gente escuche y prolifero esa información sin el contexto y todo el mundo empieza a opinar en contra de la persona. Por eso es que tenemos que mirar la Biblia para no frustrarnos en todo su contexto. Y hoy vamos a analizar un poquito este tema. ¿Por qué lo que si Dios dice claramente que Él me va a dar todo lo que yo le pida, Él no me va a dar todo lo que yo le pida? Bueno, vamos a mirar. Este versículo que he citado y otros más tienen filtros que se complementan. En primer lugar, porque es importante, porque este es un pueblo que ora. El paraguayo ora. Religiosamente, en general estoy hablando, ¿verdad? Ora, pide. Ayerureña de Yara, ayerurela Tupasus María, ayerurela Santo Fulano. Entonces, oramos, pedimos. Hay por todos lados oratorio, evangélico, católico, otras religiones. Somos un pueblo religioso. Por eso me parece muy importante que este mensaje que va a llegar a la televisión, a las redes sociales, escuchen a la persona y vean qué dice la Biblia con respecto a la oración. En primer lugar, y como ya vimos, para que una persona ore eficazmente o para que una persona ore correctamente, debe de tener una relación de hijo con Dios. Escuchen, esto es algo que ya choca la estructura de la mayoría. Jesús dijo, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en él. Hemos citado recién. Está hablando de una relación íntima y fluida que no es de todos, porque no todos, en este sentido, somos hijos de Dios. ¿Alguna dirá somos todos hijos de Dios? Sí, en el sentido de que Dios nos creó a todos y que todos los hombres y mujeres del mundo tienen la imagen de Dios deteriorada, pero la tienen. Es cierto. Pero en el sentido espiritual que estoy hablando, no todos son hijos de Dios. Y vean la palabra, Juan, capítulo 1, versículo, como vean muchos versículos, vean y rápido. 1.12 de Juan dice, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esto le dio. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados, porque un hijo es engendrado, de sangre. O sea, no viene por linaje sanguíneo, ni de voluntad de carne. No puede decir, alguien, yo quiero que acerce a un hijo de Dios. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, el primer filtro que tenemos que tener en cuenta para tener una oración poderosa, respondida, bíblica, es que Dios nos llama a todos a tener una relación de hijo con Él. Y esto se logra desechando nuestra rebeldía, aceptando su sacrificio y viviendo conforme a la palabra de Dios como resultado de una fe genuina. También, la Biblia dice que tenemos que tener fe cuando oramos. Escuchen lo que dice Santiago 1.6.7. Hacia el final de la Biblia está este libro de Santiago. Santiago se caracteriza por ser un libro muy práctico. Muy práctico. Dice Santiago 1.6.7. Pero pida con fe, dice. ¿Cómo tengo que pedir? Con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ya habíamos leído que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe. Y fe no es positivismo. Fe es convicción de la existencia de un Dios. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve es Dios, porque a Dios nadie le puede ver. Hijos de Dios, a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Fe en un Dios poderoso. Hay un montón de versículos. Lo cito uno solamente. El tercer requisito para una oración eficaz, poderosa y respondida es tener una vida limpia. Miren, en este país donde hay tanta gente que tiene una religión, pero no tiene una vida consecuente con la palabra, ¿cómo es importante que sepa que Dios escucha a aquellas personas que tienen una vida limpia? Vamos a leer la palabra de Dios, 1 Timoteo 2, 8. Cuando alguien me dice, estoy enfermo, pastor, tengo un problema matrimonial, vaya a saber qué problema tenés. Y no un creyente. Lo primero que tenemos que hacer es llevarla a Cristo. Hablar del arrepentimiento, de la fe en Cristo, de la vuelta, de la media vuelta al mundo y una mirada determinante al Señor y caminar con Él. Tenemos que tener en cuenta esas cosas. 1 Timoteo 2, 8. Dice la palabra de Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahí ya el Señor te está hablando mucho ya. Esa es una característica de una vida limpia. Si vos tenés un problema, solucionalo. La Biblia dice que antes de poner tu ofrenda en la folie, ve y solucionar el problema con tu hermano. Hablalo. O perdonalo en todo caso, porque cuando uno a las puertas no quiere hablar, ¿qué va a hacer el otro? Pero perdonalo. O perdonate. Y perdoná. O pedí perdón. Solucioná ese problema. Esto es algo espiritual. 1 Pedro 3, 7. Ahí nomás un poco más adelante. 1 Pedro 3, 7. Y vosotros, maridos, igualmente, vivís con ella sabiamente, dándonos a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, por supuesto que acá habla de ambos. De nada te sirve ser una mujer que deshonra a su marido, que maltrata a su marido verbal o físicamente, porque también hay mujeres que le pegan a su esposo y su esposo no reacciona. Son maltratados. Esto es más allá del chiste que se hace, es una realidad también. Bien, por supuesto, mucho más hombres violentos que mujeres y mucho más peligrosos que un hombre le pegan a una mujer que una mujer a un hombre. Pero, en fin, está hablando. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, ustedes se están sonriendo ahí porque nos están pasando por lo que muchos hermanos pasan, pero en nuestra cultura hay muchas mujeres violentas. Y parece que esta es una palabra solamente para el hombre, pero también a aquellas mujeres violentas que le pegan una oferta al marido, le escupen, le empujan, le maltratan o le dicen cosas que no están bien, que le denigran, también va para ellas. Lo que pasa es que el Señor le habla a los hombres porque lastimosamente este pecado por la fuerza bruta es más normal en el hombre que en la mujer. Y acá dice, maridos, en este caso también esposas o cónyuges, vivan sabiamente con su pareja. Hónrenlos porque sus oraciones tendrán estorbos si no fuese de esa manera. Entonces acá podemos ver claramente cómo tenemos que tener una vida limpia para que nuestra oración sea efectiva. Entonces algún hombre que diga, yo oro y no se me cumple, vos cómo estás viviendo con tu esposa, vos cómo estás viviendo con los demás, sos un hombre humilde, sencillo. Y por último, que ya esto es contundente, Juan, el Evangelio de Juan capítulo creo que es 9.31, Juan 9.31. Escuchen, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Acá vemos nuevamente que tenemos que tener una vida limpia. Ahora vos dirás ¿qué pasa con el pobre pecador que ora? Hay una oración que Dios escucha del pecador y responde, una, la oración de arrepentimiento. Y una vez perdonado y arreglado con Dios y una persona temerosa a Dios empieza a pedir y Dios le suple todas sus necesidades. Es más, Dios ya lo ha hecho antes porque Dios es bueno. Hace poco un periodista dijo queriendo desvirtuar al cristianismo de que solamente aquellos que le rinden culto a Él son beneficiarios de lo que Él le puede dar. Eso es totalmente antibíblico, hermano. Diciendo que Dios solamente a sus hijos le da y a los otros no. Que tiene trato con sus hijos y con los otros no. Eso es antibíblico, es una manipulación, no caigan en eso. Porque el Señor dice yo hago llover sobre bueno y malo y sale el sol sobre justo e injusto. ¿Cuánta gente mala camina por la calle? Tiene que comer, tiene salud, tiene familia, tiene casa, tiene bendiciones. Pregunto yo. ¿Y cuántos pecadores que se arrepienten que no tienen nada que ver con Dios una vez que se acercan a Dios en misericordia al Señor le rechaza? Hay un versículo bíblico que diga el hombre se acercó arrepentido de sus pecados y Dios no lo oyó. Así que digo claramente hermanos para que ustedes no caigan en estos engaños y manipulación que gente sin Dios está proliferando por ahí. Porque el conocimiento de la palabra nos afirma y nos hace conocer realmente quién es Dios. Dios es un Dios de misericordia. Ahora que Dios no sea como vos ya es otra cosa y que vos le juzgues de malo a Dios porque Él no es como vos eso ya es orgullo. Porque si Dios no hace lo que vos crees que Él tiene que hacer entonces Él es malo y vos sos bueno. Es la misma cosa que la gente dice ¿Por qué Dios trajo al mundo al ser humano si sabía que iba a pecar y sufrir tanto en el mundo dicen la gente? ¿Sí o no? ¿Quién escuchó eso? Bueno yo le pregunto a usted ¿Quiénes tienen hijos acá? Levanten la mano. Bueno ¿Para qué trae hijos al mundo si sabe que van a pecar y van a sufrir? Después de responderte esta pregunta cuestionarla a Dios. Pero yo te voy a dar la respuesta para que no te quejes con esa piedra en el zapato. Dios trajo ser humano al mundo en primer lugar porque quiso. Decime por qué quiso. Segundo lugar por amor decí por amor. Tercer lugar para su gloria. Amén. ¿Vos sabés por qué trae hijos al mundo a no ser que sea un hijo de un embarazo no deseado? En primer lugar ¿Por qué querés? ¿Verdad? Gente que procura procura no viene no viene procura y hasta que se le dio. ¿Qué hiciste? Segundo ¿Por qué? ¿Por qué querés? ¿Me vas a decir que es por amor? ¿Sí o no? Y tercero para gloria tuya ¿Sabes por qué? Porque qué cosa es más satisfactivo más glorioso para un papá o una mamá decir mira mi hijo como es el mejor alumno el más lindo el más bueno el más caritativo ¿Quién no quiere que su hijo sea todo lo que él a lo mejor no fue también? Para su gloria. Entonces pongámonos de acuerdo con Dios gente Dios es mucho más soberano sabio y poderoso que nosotros. Decí conmigo una vida limpia Tercero la oración debe de ir en armonía con la voluntad de Dios Primera de Juan 5 14 Y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos conforme a su voluntad sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho yo ya prediqué sobre esto completo una vez entonces ¿para qué oramos si Dios al final va a hacer lo que quiere? Esa es la pregunta que respondí en esa prédica pero te lo doy en dos minutos la Biblia dice buscar primeramente al reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá poña y dura el Salmo dice deleítate en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón repito deleítate en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón ¿qué parte aceleró más tu ritmo cardíaco? ¿la primera o la segunda parte? ¿qué parte esto acelera más tu ritmo cardíaco y te entusiasma? buscar primeramente al reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrá poña y dura ahí se escucha ¡amén! entonces cuando vos te deleitas en Dios y buscas primeramente al reino de Dios ese es el enfoque lo demás es secundario entonces cuando yo estoy sintonizado con Dios yo voy entendiendo lo que Él desea para mi vida y sé pedir lo que me conviene Señor en vez de estar con aquella mujer que es tan buena y tan preciosa y excelente y es todo lo que mi esposa no es voy a empezar a orar para que tú transformes mi corazón y mi deseo y me ayude a enfocar en una visión espiritual oro por la conversión de mi esposa por el cambio de mi matrimonio para un matrimonio más maduro para que tú restaures mi vida familiar y de a poco el Señor va haciendo algo conforme a su voluntad pero tu corazón se va calibrando porque somos carnales a veces queremos cosas que no necesitamos o que nos va a desviar del propósito de Dios especialmente en lo material o en lo emocional estamos siguiendo gente querida entonces al orar eficazmente tenemos que tener ¿qué cosa? un corazón perdonador ¿cuánta gente acá quiere algo de Dios? ¿cuánta gente lucha acá con el perdón? no es fácil yo sé que no es fácil yo también soy un ser humano pecador como usted y entiendo que perdonar a veces no es fácil cuando alguien te embroma tu confianza pero mira lo que dice la Biblia Marcos 11 22 respondiendo Jesús le dijo tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y yo vendrá y cuando estéis orando ahí viene perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofrendas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofrendas le hago un favor hermanos pasamos rápido esto si el siguiente persistencia si porque ya está todo dicho no hace falta persistencia hechos 1.14 hechos 1.14 no es para evaluarnos porque yo quiero irme al trono de gracia constantemente hallar oportuno socorro y a veces pido señor el lunes yo pedí el doctor se le va a operar hay que ver que todo y me fui el lunes noche y le dije señor ayer abrí la oración prediqué señor hasta el jueves yo si iba a estar te pido por favor estaba teniendo que salga ahora eso quería decir pero no me alcanzaba la fe te soy sincero porque estaba mala cosa y señor te voy a pedir algo que no sea nada grave que no se hospede y si es tu voluntad que salga antes del jueves bueno al día siguiente cambió total de panorama el miércoles de la mañana salió yo de repente dije señor si te pedí así con una fe realmente poderosa que tal si me llamaba el martes estoy saliendo ya hoy de alta no hay nada bajó de 5 a 2 milímetros el quiste y el sangrado mermó gloria a Dios pero hay que atreverse a pedir hay que creer que más nos queda gloria a Dios por los médicos gloria a Dios por la medicina pero allá al último nosotros sabemos que es Dios el que abre o cierra la canilla en el cielo y se acabó el tema por eso yo a empezar de que me diga el doctor no hay tonado de gresa se va a solucionar con este remedio gracias señora pero más que el remedio yo confío en ti señor hace bola obra entonces hermanos ya hemos predicado y no lo vamos a insistir mucho porque ya lo hemos hablado Dios nos pide también que tengamos persistencia solamente un versículo Hechos 1.14 todos estos perseveraban unánimes en oración perseveraban unánimes en oración miren matrimonios ay pueden levantar sus manos al matrimonio bueno escuchen bien una revelación esto es Jesús dijo donde dos o tres estén de acuerdo yo estoy en medio de ello fundamentalmente mi esposa y yo tenemos que ponernos de acuerdo constantemente porque el momento que yo ya estoy en desacuerdo con ella y hay un pleito un problema yo siento que el Espíritu Santo se contritó y para pedir por la salud de mi hijo para pedir por la bendición en cualquier área de la vida vamos a ponernos de acuerdo Lidia que queremos pedir esto estamos bien uno con otro no hay nada nada bueno arrodillémonos oremos y vamos a pedir porque la Biblia dice que dos o tres están de acuerdo pónganse de acuerdo en familia gente con tus hijos o mira pero pastor tengo tres hijos uno es creyente dos no bueno con la que es entonces ponete de acuerdo y oren dos o tres nomás y empieza a pedir para la conversión de los demás perseverantemente amén otro otro filtro que tenemos que tener por decirlo de alguna manera son buenos motivos miren lo que dice Santiago cuatro tres Santiago cuatro tres dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite dice pedís es orar y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite entonces tenemos que tener buenos motivos porque digo esto tal vez para vos ya sea muy obvio pero hay mucha gente allá afuera que nos está escuchando por la televisión que pide cualquier cosa yo he yo he recibido en consejería hermanos mujeres que no eran creyentes que con una sinceridad tremenda me venían a decir yo estoy pidiendo para que mi amante le deje a su esposa porque lo único que hace es sufrir y que venga a estar conmigo con quien va a ser feliz yo le pregunto Dios puede oír esa oración ahora se puede llegar a concretar eso si pero van a venir las consecuencias entonces para vos y para mi que te estamos avesado en la palabra es obvio que yo no puedo pedir algo que vaya contra la voluntad de Dios pero la gente allá afuera y no hay ignorante no hay despectivo no, no, no gente como hoy yo éramos antes que nos tuvo a lo mejor la bendición o el privilegio de escuchar lo que hoy yo escuchamos pide cualquier cosa hermano querido estaba mirando una película una serie de narcos y estaban orando para que la carga entre bien en los Estados Unidos y entraba bien si pero sabemos que eso no es porque Dios quiere que entre bien porque Él tiene un propósito pero fíjate a ese hombre hay que decirle esto no es bíblico esto perjudica mata generaciones vos no podés tener bendición estando así y las consecuencias vendrán y las consecuencias vendrán eso no lo vaya a dudar entonces no es poca cosa lo que estoy enseñando para alguien que ya conoce la vida a lo mejor hasta bosteza pero no es poca cosa decirle a la gente que para orar eficazmente y correctamente tenemos que tener buenos motivos algunos podrían decir que son demasiado requisito pastor demasiado requisito te repito de vuelta mira me pediste pastor en primer lugar que sea un hijo de Dios después que yo tenga una relación con el personal también que tenga que tener una fe genuina una vida limpia pastor me pediste que para orar eficazmente tengo que tener armonía con la voluntad de Dios y un corazón perdonador tengo que tener persistencia y buenos motivos bueno yo te digo algo estas cosas deberían de fluir naturalmente en un verdadero hijo de Dios si vos tenés problemas con uno o dos o tres cosas analiza tu corazón y tu fe si sos un hijo de Dios yo tengo que ser una persona de fe tengo que ser un hijo tengo que tener relación con él tengo que ser persistente tengo que tener buenos motivos tengo que tener una vida limpia tengo que ser puro mi corazón tengo que ser perdonador o sea que no son cosas muy difíciles para un verdadero hijo de Dios ahora pedirle esto a alguien que no quiera acercarse a Cristo es imposible entonces estas características tienen que fluir de manera natural en un nacido nuevo en un verdadero hijo de Dios no hay que forzar nada son características normales de una nueva naturaleza porque es tan importante y son tan importantes estos filtros parece entorpecer la sencillez de la oración muchos me dirán esto no es así no entorpece la sencillez de la oración se imagina si Dios hará todo cuanto se le ocurra a cualquier persona y encima una que no le conoce a él que barbaridad después llega a pedir la gente y Dios va a hacer pregunto conociendo el corazón del ser humano no les da esto seguridad en vez de frustración que Dios use estos filtros conociendo como somos los seres humanos en vez de darte frustración te tiene que dar seguridad porque no cualquier perverso va a hablar y va a hacer todo lo que ese perverso diga así que no te vayas a frustrar por estos requisitos primer lugar porque de manera natural fluye en vos o no segundo porque una seguridad tuya de que Dios va a ser serio a la hora de responder tus oraciones además cuando cumplimos todos los requisitos dicen algunos y aún así Dios no hace lo que pedimos bueno yo les digo que tenemos que entender que aún en un estado de santidad y pureza somos falibles y no podemos saber todo y confiamos en que todo ayuda bien para los que aman al Señor y que la voluntad de Dios finalmente es buena agradable y perfecta porque uno puede cumplir todos estos requisitos y Dios no responder de la manera que Él no quiere esta oración ahí está nuestra fe última nuestra fe íntima el entender que a pesar de todo Dios tiene el control y la mayoría de las veces Dios oye nuestras oraciones y no siempre oye siempre oye perdón la mayoría de las veces responde como nosotros querríamos yo oro intensamente cuando mi hijo Lucas hace un año y medio estaba delicadamente enfermo y le vino con todo se tuvo que internar y ahí mi longina y mi hermano fue probando y no fue una prueba tan difícil como otros hermanos han pasado pero fue mi prueba y yo estaba orando hermano querido ya ni quiero repetir lo que voy a decir ahora y cuando el panorama estaba muy difícil yo en un momento ahí cuando dije lo que le voy a decir ahora me entró una paz tremenda le dije señor si tu voluntad es lo que no quiero decir acepto señor pero ten misericordia de mi y yo estaba caminando en un parque cuando salí a orar y en ese momento sentí que salió un peso en mi corazón y me llené de paz no porque creí que Dios me iba a dar lo que yo pedía sino porque parece que entendí en ese momento le pido a Dios que no me vuelva a pasar por eso le ruego no esto no es que uno está entrenado hermano cada vez que viene la prueba viene también el soporte de Dios porque si no nos vamos a morir todos con tanto dolor que hay en el mundo Dios tuvo misericordia no pasó nada gloria a Dios pero todos vivimos en un mundo muy difícil hermanos donde nadie puede tener la osadía de decir a mí esto no me va a pasar o yo ya tengo luego plata y eso no es problema para mí cuidado hermanos no desafiemos a Dios caminemos humildemente seamos agradecidos algunos dicen esta vida de M que yo tengo y tiene su familia tiene su hijo tiene que comer cuidado gente cuidemos nuestras bocas a veces yo cuando me quejo en mi corazón ahí ya le pido perdón a Dios porque la vida es tan injusta eso y le dejó su novio justamente ahí te muestra que la vida es justa no seamos seamos también maduros en nuestras expresiones porque hay gente que de verdad la pasa mal yo estuve una semana en el hospital eso está cumpliendo diez meses y medio ahora y sigue y te aseguro que al escucharla a su papá vos vas a ser ministrado por eso dice temerosos de Dios la oración es a ver señora acá está mi lista no ¿por qué habla que no me da? no no al presidente de la república no se habla así si vos sos un funcionario público si vienes ahí le decís ahora y vos que ah ídolo porque podés perder mucho hay algún que otro loco pero está bien pero yo a Dios no le voy a hablar así yo a Dios no le hablo así que Dios me perdone o sea la gente que me perdone pero Dios yo a Dios no le hablo así también si una persona se frustra porque hay esos filtros a la hora de recibir demuestra que no entiende la función básica de la oración que es la adoración la comunión y la búsqueda de su voluntad el Padre nuestro ya lo hemos analizado y podemos analizarlo 20 veces más es el ejemplo de oración más famoso del cristianismo Jesús no nos la dio para ser repetida de manera mecánica como lo hemos hablado como un mantra limitarlo a eso es quitarle toda la inmensa carga de enseñanza y quizás de riqueza que tiene en sí misma tenemos que entender claramente el cómo orar y el por qué orar repito si no entendemos esto no habrá motivaciones para seguir orando desear la gloria de Dios es lo primero cuando vos vas a orar mi hijo se enfermó Señor pero quiero que esto sea para tu gloria estoy sin trabajo Señor anoche comía robo blanco con huevo frito pero aún en esta situación que estoy que todo sea para tu gloria se acuerdan la oración primaria de Jesús Señor quiero esto pero que sea tu voluntad y no la mía nuestra oración básica es Señor que se haga tu voluntad en mi vida que yo cumpla mi propósito no que solucione mis problemas solamente que de hecho lo hace también Padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra entendemos lo que esto significa la persona que ora así busca la voluntad de Dios antes que la suya la voluntad de Dios buena, harable y perfecta y un deseo por comunión con Dios es el segundo motivo de orar repito el segundo motivo de orar es un deseo de comunión con Dios yo oro no porque tengo una lista super porque quiero estar con él se imagina un amigo que viene y le dice que tal será como se hace que tal que hace por acá y venía a decir no tenés una platita para prestarme una vez está bien después le encontrán por un mes sé que está como está bien no tenés otra vez para prestarme una platita y ya está dos veces tres cuatro después hermano ya está y peor si viene así con este disfraz que tal como está bien y vengo pues vos sos mis socios me gusta estar contigo ya hubo la tele y a los cinco minutos ya no tenés peor bueno está bien toma después te extraña papá porque te extraña porque venga así yo te bueno vos no me extrañas yo te extraño permiso ya entra se sienta y no tenés peor Dios mío es más pesado que alzar una vaca más pesado que tractor a pedal no no se puede papá a esto le contratan la FOB para extinguir manifestaciones llega y todo el mundo corre papá así somos con Dios y piensen yo yo pastor soy así a veces tengo problemas ay ay el señor acá está milita ven a poco ese problema cuando me acerco por estar con él cuando puedo estar con él una mañana completa para agradecerle para bendecirle para conocerle con una vida abierta para que él me hable pregúntense salmo 42 1 y 2 rápido tenemos que terminar en 10 minutos dice la palabra de Dios como el siervo brama por la corriente de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de ti del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios así como aquel que tiene sed del siervo brama por la buena del desierto así yo tengo necesidad de vos la sensación de estar separado de Dios nos lleva a clamar por su presencia deseo su presencia me siento solo sin su presencia anhelo su comunión y esto me mueve a orar salmo 63 4 1 al 4 perdón Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos yo no sé si te les pasó pero a mí me ha pasado muchas veces ya hay muchas muchas tal vez toda la semana me pasa llega un momento en que no me entusiasmo por nada escucha ya sé a lo mejor tengo que ir a un poco me voy a ir al shopping con mis amigos con mi familia me voy y mi hijo está ahí todo lindo después ah ya sé me tengo que ir a gimnasia hacer ejercicios etcétera me voy a gimnasia y levanto esos pesos impresionantes la gente me rodea para ver cuando entreno pero no siento ya sé a lo mejor le extraño a mi amigo a un amigo mi hijo me interesa con él oh la solución un asadito con la prima esa la solución fulanito puede ser pero ya hasta se llama me voy yo ya sé lo que necesito saben que Dios me está diciendo necesitas orar yo te prometo después me voy por fin me rindo dice todo eso y me rindo y digo señor jesús y ahí empiezo ya se abre se abre mi mente se expande hay gente a lo mejor a otro nivel dice ay me quiero a Nueva York para yo no yo de repente digo me voy a Mariano a visitarle pero ni en Nueva York ni en Mariano ni con Mercedes algunos dicen yo quiero en un Mercedes andarse ay se sube en la línea 27 pero ni el que está en la línea 7 ni el que tiene un Mercedes de verdad hermano cuando uno está vacío y ese vacío tiene forma de Dios ya nada lo va a llenar pero esto es para los que realmente han experimentado un nuevo nacimiento así que gente que no hay que hay mucho y no se haya proban por la oración vencen poco a tu carne y así como David alaba alma mía Jehová porque él es dador de todos tus favores créanme mi hermano querido y cuando ya ni siquiera por a sol lo que yo hago le llamo a un amigo de oración y le digo fulano tenés media hora para orar veníme me voy entro me siento como bien y cuando ya vamos a hablar señor vine a orar en la casa tu siervo contigo porque ya ven ya dice el otro empezamos ya empezamos ya no hablamos de nada salimos gracias leones y está nomás y un empujoncito por eso las antorchas tenés casi toda la semana cubierta vení acá acá hay hermanos que recorren las antorchas se conectan con Dios necesitan ellos son una brasa un medicín necesitan se acercan oramos por la provisión de Dios ya hemos hablado dando el pan de cada día oramos por un deseo de sabiduría el que tiene falta de sabiduría pídala a Dios gente cuánto nosotros necesitamos sabiduría no sabemos qué hacer señor dame una sabiduría por favor un deseo por aliviar el temor y la preocupación y aquí termino un deseo por aliviar el temor y la preocupación quien quiere aliviar su temor o su preocupación te voy a hacer una frase que ya lo dije una vez convertir tu aflicción en materia prima para la oración tenés una carga tenés un dolor tenés una situación que te agobia esas son leñas que Dios te da para tirar el fuego de la oración y orar y orar versículo bíblico y terminamos y después vamos a orar los que tienen cosas que hacer se irán pero yo voy a pasar un tiempo más oración son 12 menos 5 voy a terminar y vamos a orar vamos a ministrar vamos a ministrar yo quiero que dentro de un rato pase gente que está afligida agobiada que tiene hambre y sed de Dios gente que está y vamos a poner una acuera acá están los pastores intercesores los grupos misipulados todos para no estar hasta la una vamos a pasar y vamos a orar vamos a ponernos de acuerdo y dice pónganse de acuerdo y deciden tengo problemas con mi hijo tengo problemas de salud y vamos a orar orar nomás y te vas a dar media vuelta te vas a hacer tu casa confiado confiado contra todo confiado el señor sabe mi causa he orado y si te afligí otra vez a orar y a los 10 minutos te afligí otra vez a orar y ahí se va a cumplir orar sin cesar en serio yo toda la hora orar por mi hijo señor está en la escuela guarda guarda su compañerito guarda su aula su profesor pongo delante de ti guarda mi amado hijito señor yo es tan pequeño ayúdame a ser sabio con él soy tan carnal amén padre ya me voy ya después de dos tres horas me viene orar señor guarda también al otro ay era un niño tan emocional padre ayúdalo a madurar y hablo con Dios dos minutitos y otra cosa es de orar sin cesar Filipenses 4 termino con esto por nada estéis afanosos por cuantas cosas al día te permiso ay hermano vos no me creíste reírmigo y yo también tengo tu misma lucha por cuantas cosas nada cuantos están afanosos y aquí viene si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias consecuencia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará las dos áreas de lucha de nuestra vida nuestros corazones y vuestros pensamientos pensamientos en Cristo Jesús y después te dar una recomendación en que pensar por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo que es justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno alabanza en esto pensad lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mi esto haced y el Dios de paz estará con vosotros el Dios de paz y si vos seguís leyendo el 3 dice todos los pueblos en Cristo me fortalece en el contexto de una persona que está pasando lucha y en el 19 dice mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en el lugar en Cristo Jesús lean un poco en fe estos versículos aprendimos mucho hermano ahora quiero orar pero quiero orar vamos a hacer lo siguiente yo voy a pedir que nos paremos voy a bendecir y así lo que tienen que irse se van pero les pido que pasen quien quiero que pase aunque no sea tan grave tu problema no importa pasa vamos a poner a acuerdo los que están afligidos los que están entristecidos los que están apáticos espiritualmente los que están quien está más conectado con Dios por lo menos un ratito antes de irte a tu casa pasa arrodillate habla con Dios y andate en paz confiando en que Dios va a hacer su obra en tu vida amén Padre te doy gracias porque tu palabra dice entren con acción de gracia amén Padre y quiero Señor bendecirte Señor porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia y quiero bendecir a mis hermanos y hermanas tanto los que ven acá como los que están viendo por la tele pedirte Padre que tengan hambre y sed de tu presencia como yo también lo anhelo y lo deseo y que podamos caminar Señor Dios en esa en esa comunión contigo íntima que nos lleve a hacer tu voluntad y a anhelar lo que tú anhelas Padre que tengamos una semana de victoria y lo hacemos en el nombre de Jesús amén y amén hoy me postro ante Jesús diste tu sangre en la luz no hay otro amor igual